¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos, bien hallados a Dúo de Paragon, el canal que te saca las estrias para afuera, ¿no? ¿Repetí vidas? Sí, que dice, me voy a comer un poquito de chope y que se me salten los pantalones de los jeans. A mí me gustan de jeans. Me hace más internacional. Claro, te hace muy internacional. Me permite viajar. Tú eres muy de decir, me voy a comer un poco de longaniza a ver si se me saltan los puntos de la cintura. Joder, bueno pues nada chavales, hoy os traemos algo especial y es que vamos a hacer un pequeño vídeo en el que os vamos a contar las futuras series del canal y hacia dónde se dirige. La primera novedad con la que vamos a contar en el canal es con la introducción de Fortnite. Ya sabéis, este juego PvE de construcción y supervivencia y pues nada, que también está desarrollado por Epic y sale el 25 de julio. Lo que podemos decir es que haremos una serie cooperativa con otros youtubers que ya iremos ampliando en el futuro y en la descripción os vamos a dejar un enlace donde podéis realizar la pre-order si queréis disfrutar del juego unos días antes de su lanzamiento. En concreto el día 21 de julio de 2017, ¿no? Efectivamente, también vamos a hacer un programa de cocina. El señor Cerrao se ha pillado una GoPro y 12 kilos de yeyo para empanar. Eso es, se va a llamar el rincón de la ansiedad y en él aprenderemos cómo hacer comida con el mono encima. Sí, bueno, ya iremos viendo, lo estudiaremos, aunque lo que sí que tenemos claro es que queremos lanzar una futura serie en el canal y para eso necesitamos vuestra ayuda. Queremos realizar una serie variada de funny moments en la cual queremos que nos enviéis vuestro mejor clip, ya puede ser troll, una jugada épica, en la que os sacáis todo el rabo, ese rabo pequeño y menudito que tenéis, un pues rollo what the fun moment, o simplemente que os hayáis sacado los tricks, 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 los tricks. Mira, como me volváis a insultar, chavales, como me volváis a insultar, es que apagó el PC y os follan a todos. No, pero bueno, a ver, no os calentéis, no os calentéis, ¿vale? Porque no nos lo vamos a currar tanto, es decir, no somos tantos. Así que simplemente será un recompilatorio, pues de momento divertido, ¿no? Que nos, bueno, es un formato que yo creo que tanto a romper medidas como a mí, bueno, pues nos gusta bastante. Y nada, queremos simplemente hacer una serie de vídeos en los cuales, bueno, pues que sean clips divertidos, ¿no? Así sea de mancadas, de un poco esos clips what the fun, ¿no? Que te quedas ahí un poco con los bugs y los tricks de los peños. Así que nada, oye, podéis enviar todo esto a la dirección de correo de duodeparagon.com, que también dejaremos en la descripción. Así que nada, chavales, el formato va a consistir un poco en el mismo que en el dúo de caster. Podéis mandarnos la descripción del aire de la partida duodeparagon.com o, si lo preferís, bueno, pues también podéis mandarnos el clip directamente y nosotros nos encargaremos de meterlo en la masa madre de nuestra cocina de mi tiempo. Así es, así que nada, si queréis aparecer en uno de nuestros vídeos, pues ahí tenéis la oportunidad, ¿no? Para terminar, nos gustaría decir que a partir de ahora vamos a intentar hacer dos directillos entre semana en Twitch. Os dejamos también la dirección y de esos directos que os ponen las tetas bien gordas, ¿no? No sabemos exactamente qué día serán, pero para estar informados, seguidnos en Twitter y Facebook. También os dejamos los enlaces debajo. ¡Joder, qué enlace para ver debajo, eh! ¡Qué enlace! Una puta paella de enlaces, ¿no? Que, pues nada, chavales, eso, seguidnos en Twitter y Facebook y os iremos informando, pero lo que sí es seguro es que serán de entre las seis, de seis, siete, ocho, más o menos por ahí. Empezarán sobres ahora. Y nada, en Twitter lo comentaremos, a lo mejor también hacemos algún... Pero vamos, principalmente serán en Twitch los directos, así que ahí lo tenemos. A ver, tampoco te arayes, o sea, quiere decir que al final siempre podemos vincular los directos al de Morrilline, la doblamos en directo a la partida y a tomar por culo. Claro, claro, o sea, además tengo un acento muy de mujer, supongo que porque me puse 300 gramitos en cada melón. Y también decir que ahora mismo, según estáis viendo este vídeo, estamos en directo en Twitch, estamos en nuestro canal de Duo de Paragon, es una nueva cuenta que nos hemos creado. Y, pues nada, en esta cuenta haremos directos semanales y demás, intentaremos hacerlo con más fluidez que en otras ocasiones. Pues lo dicho, ahora mismo terminéis el vídeo tranquilamente, ¿vale? Vosotros con vuestras cositas terminéis el vídeo y os venís al directo, ¿no? Y bueno, por último decir que este fin de semana, 24 y 25 de junio, vamos a estar casteando el torneo oficial de Paragon, organizado por Epic, que es un torneo de exhibición, en el que es la semifinal el sábado y la final el domingo. La final sería al mejor de cinco partidos. Y, pues nada, vamos a estar el sábado, tanto el sábado como el domingo, a partir de la una de las 13 horas española, hora peninsular. Y, pues nada, pasaros por nuestro Twitch de Duo de Paragon y vamos a estar ahí casteando el torneo oficial. Pues sí, chavales, así que nada, gente, estamos atentos a las redes sociales como Twitter o Facebook para estar al loro de los directos en Twitch, así como el torneo de exhibición de Paragon. ¡Venga, chavales! ¡Un saludito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!